Ya estamos con Facundo, le mandamos un saludo enorme a nuestros compañeros, Nicolás Luca y Giselle Rumó, que están en casa recuperándose. Vamos a contactar directamente con Luis Cámara, que es médico clínico, es asesor también del Gobierno Nacional. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, en algún punto lo primero que le tengo que preguntar es a qué se debe este aumento bastante considerable de los casos de un día a otro, si realmente es un problema de carga de datos. No, 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 ahora no. El fin de semana hubo un poquito de lío, por eso un día hubo demasiado bajo y después se terminó compensando de una manera, digamos, alta, pero es porque aparecen muchos testeos que se están haciendo y hay muchos casos, las dos cosas. Se están testeando cada vez más, alrededor de 14.000 testeos y prácticamente uno de cada cuatro, perdón, cuatro de cada diez te van a dar positivos. Entonces, hay más casos y se ve con esos números, con los cuales estamos todos un poquito preocupados, eso no cabe duda, pero bueno. Y también lo que impacta, que a nosotros nos preocupa mucho, yo tengo un problema con la luz acá, no sé qué pasa. Sí, lo vemos. Sí, bueno, la voy a apagar. No sé qué pasa, a ver. Ahí quedó. Ahí anda. Bueno, ha decidido titilar, porque estuve dos o tres cortes de luz estos días acá en el barrio. Y también lo que a mí me preocupa un poco es el número de fallecidos, que está un poco más alto de lo que teníamos a priori calculados. Eso. Mientras no se le corte la luz, mire aquí allá. No, 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 se nos va a cortar la luz. ¿Dónde vive? ¿Vive en las partes de la provincia de Buenos Aires, que está reclamando a Dios? No, tuvimos un corte eléctrico muy grande acá que falló, falló, hubo un incendio acá a dos cuadras y ahí va. Bueno, no importa, sigamos, con que se escuche el audio está bien, doctor. Nos referíamos al aumento de casos que se viene dando en las últimas 48 horas prácticamente. Y siempre uno busca los factores. La voy a dejar porque tengo que... Sí, ahí va, ahí tiene que reconectar. Bueno, veníamos comentando acerca de las múltiples situaciones y escenarios que se dan para este aumento de casos y si realmente es mucho más alto de lo que esperaban, siendo que se venía esperando un pico o no en algún punto. Hay que ver cuando empieza a bajar la curva, pero lo cierto es que día tras día empieza a ser considerable. Preocupa, además, porque justo en el marco en donde el AMBA empieza a abrir actividades día tras día, se ven los números más altos tanto de contagios como también de fallecidos. En los últimos tres días tuvimos un promedio de más de 100 fallecidos al menos registrados o comunicados oficialmente. Entonces, es preocupante y algo que seguramente el infectólogo nos va a poder responder es si este número de casos se va también a traducir en los próximos días, en las próximas semanas, en más muertos. Porque siempre recordemos que un porcentaje de todos estos contagios terminan en terapia intensiva y lamentablemente algunos fallecen. Entonces, es preocupante la situación sin lugar a dudas. Y vos mencionabas el tema de cuándo va a bajar. Lo vamos a saber siempre, como dicen los infectólogos. Sí, cuando empiece a suceder. Cuando realmente sucedan tres, cuatro días consecutivos con una considerable baja. Es también interesante analizar en este aspecto la comunicación que se empezó dando. Desde el inicio de la pandemia en adelante, por lo menos hasta el día de hoy, hubo una estructura por parte del Ministerio y del Gobierno Nacional de Comunicaciones constantemente. Tanto por la mañana, el reporte de Carla Bisotti, también el reporte de la tarde, y cada uno de los especialistas tratando de llevar información a la población. ¿Qué es lo que pasa también cuando hay un problema en la carga de datos que no se comunicó? Entonces, después, los números realmente rebalsan, llaman la atención y después salen a contar la situación. ¿Qué es lo que sucede cuando no se da en la regularidad ese tipo de situaciones para comunicar? Y pasa algo que no se tenía previsto. No hay quizás una falta de reacomodarse un poco a esta cuestión tan especial que tiene el coronavirus, de una dinámica que requiere todos los días un dar de nuevo, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas. Vos mencionabas... La comunicación es muy importante, porque la gente realmente lo necesita. Hacías referencia al caso de Jujuy, por ejemplo. Es uno de los casos. Es uno de los casos, sin lugar a dudas. Y también el hecho de qué va a pasar de aquí en adelante, porque nos van como cambiando todo el tiempo la película. Se hablaba en un momento de que el pico iba a ser en el segunda quincena de abril, después se postergó para junio, después para agosto. Estamos en julio. No sabemos si ya sucedió este famoso pico con estos más de 5.700 casos en el último día. Hay que ver ahí qué sucede en los próximos días con ese tema. Los números que también hay que ver con mucha observación es la ocupación de las camas de unidades intensivas, de terapia intensiva. Esos cuidados que se requieren. Eso también viene aumentando en los últimos días. No pone todavía en jaque al sistema sanitario. De hecho, varias de las autoridades dijeron que con estos números que se vienen dando entre el día de ayer y de hoy, puede aguantar el sistema sanitario, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, al menos casi un mes. Entonces, eso también se puede ir regulando. Pero son cosas que se tienen que proyectar constantemente. Hay casos que se dieron también de aumentos ayer y hoy en varias de las provincias. Vos mencionabas la provincia de Jujuy. En el caso de los fallecimientos, ya en esta semana estuvimos hablando de que el reporte es cada 24 horas. Pero no siempre se cargan las últimas muertes de las 24 horas. Pueden arrastrar de otros días también. Hay que ver exactamente esas fechas. Por lo tanto, se empieza a poner un poco de lupa ahora que los números empiezan a ser muy exorbitantes en cómo es el sistema de la carga de datos, en qué fechas corresponde cada muerte, para situarla también en si el salto de un día para el otro es considerable o no. Claro. Y con respecto al tema de la ocupación de las camas, también hay que recordarle a la gente que son datos promedios siempre que se comparten. Por ejemplo, en el AMBA, en torno al 65%. Hay clínicas privadas que quizás tienen más problemas y ocupación, en muchos casos, de hasta el 90%. Pero también es verdad que hay hospitales públicos que están por debajo del 50%. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, todavía hay un margen, como bien decías, de quizás 30 días de acción de aquí para adelante para resistir este crecimiento en los casos. Lo que se está demostrando actualmente es la rapidez con la que se propaga también el virus. Ya lo dijo en el anuncio del día viernes el gobernador de Jujuy que ellos no tenían ningún caso y de repente algunos casos aislados que fueron apareciendo convirtieron en un mes a una de las provincias que rápidamente empezó a tener una suba de casos. Y que en estos días también se vienen dando porque vienen aumentando a raíz de más de 100 casos también por día. Por lo tanto, es algo que también preocupa. La circunstancia, por supuesto, se tiene en cuenta en el área metropolitana. Teniendo mayor cantidad de datos, ya la Ciudad de Buenos Aires también presenta más de 1.000 casos que venían tratando de contenerlos entre 800 y 1.200 por día. Bueno, eso ya se superó en algunos puntos. Y la provincia de Buenos Aires tiene ya varios puntos también y lugares donde se están dando los contagios cada vez más altos. Y ahí el gran interrogante. ¿Vamos a tener que volver para atrás en el AMBA una vez más después de cuatro meses de cuarentena o vamos a seguir abriendo actividades con ciertos protocolos a pesar del número de contagios? La misma pregunta se puede hacer, por ejemplo, con respecto a estas provincias que volvieron hacia atrás. El caso de Jujuy que volvió a fase 1 cuando en realidad había tenido muy pocos casos a lo largo de todos estos meses. Pero cuando uno le pregunta a distintos autoridades, el gobierno nacional, esta misma pregunta que vos haces, lo que te responden directamente es que hay que aprender a convivir con el virus y que hay que apelar a que la gente entienda que tiene que tomar una nueva modalidad de vida. Cuidarse, cuidar al otro y por sobre todas las cosas, lo que insisten es no hacer reuniones en lugares cerrados, principalmente haciendo foco en eso. Bueno, perdimos la comunicación con cámara, pero rápidamente vamos a tomar contacto con Gabriela Piovano, que es médica infectóloga del Hospital Muniz. Doctora, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Estábamos tratando de analizar este aumento bastante considerable de casos de un día para el otro. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, a ver, yo la verdad que estaba esperando que empiecen a descender, ¿no es cierto? Así que, por un lado, creo que la proyección, si no se hubiese cerrado el primero de julio, como se cerró, en realidad hoy estaríamos ya en 25.000 casos, ¿no? Y si, digamos, por ahí dicen, bueno, Piovano está exagerando, pongámosle 15.000. Entonces, ahora estamos en 5.000 y pico, todavía esperando que se pudiera ver el efecto de haber cerrado, ¿no? O sea, el efecto de bajar directamente, por lo menos esa semana que estuvo todo bastante encerrado. Por otro lado, obviamente, se está testeando todos los días y hay un aumento considerable de testeos y obviamente eso hace también que haya una logística que se demora y entonces vos por ahí te pasa que hay tres o cuatro días que se informan pocas cosas y después los resultados se te amontonan otro día y se pega un salto. El tema es si este salto va a bajar también o va a marcar una tendencia. A ver, yo creo que ahí está la mayor demostración cuando decimos nosotros que no es que es una infectadura, es una pandemia de un virus que realmente cumple con su cometido biológico y, bueno, si uno se le aproxima termina infectándose y, desgraciadamente, el problema que tenemos es que hay un alto tasa, o sea, un 20% de personas que presentan una enfermedad un poco más importante y una mortalidad del 2%, pero que a su vez esa mortalidad refleja un número mayor de personas que requieren terapia intensiva y eso es, digamos, el gran fantasma que nosotros tenemos y por el cual estuvimos haciendo y queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo haciendo porque el resultado, aún así, con estos resultados que tienen que ver con haber salido a circular, con haberse no haberse cuidado, o sea, esto cuando los anticuarentena dicen que la gente tiene que dejársela salir y solamente encerrar a los ancianos hablando de cuarentena inteligente, bueno, esto es para decirles que eso no existe. Ahora, doctora, hay un punto que no termino de entender. Todos nos mostramos con bastante asombro por este aumento de casos que sigue dándose día tras día, ¿no? Realmente parte de la población lo mira con preocupación y también de las autoridades. Que suban igualmente era esperable porque era esperado el pico, el famoso pico que se fue corriendo mes tras mes. Ahora, ¿cuántos días puede ir subiendo el pico como para decir estamos dentro de lo normal y no preocuparse de por demás? No, a ver, lo que pasa es que lo que no estamos entendiendo es que si vos no tuvieras cuarentena, de la forma que sea que tenemos, ya estaríamos hablando de más de 100.000 casos. Entonces, acá la situación es que cuando la gente se presiona desde los medios, con todo lo que se presiona para que se abra y se abra, bueno, esta es la consecuencia. Mira, nosotros tuvimos hasta 200 casos hasta junio. ¿Por qué? Porque en mayo se abre y entonces en junio se dispara. Pues ya se los dijimos mil veces. O sea, lo que pasa hoy se refleja en 15 días. Acá lo que estás viendo es que en realidad volvemos al punto. Tendríamos que estar en 15.000, estamos en 5.000. Bueno, funcionó. No, pero ¿qué pasó? Que la gente empezó a salir, a hacer fientas, marchas, quejas. Y bueno, acá está. Esto es lo que le demuestra que nosotros no estamos mintiendo, que nosotros no estamos inventando algo. Claro. No, no, porque la verdad que vos escuchas argumentos que son dignos de un nene de 5 años que lamentablemente, como están permanentemente los medios, terminan convenciendo a la gente. Entonces, acá es la cuestión, porque acá el problema no lo va a pasar el presidente, y lo va a pasar la red, lo va a pasar las familias que van a lamentar su situación, los dueños de negocios que van a tener que cerrar porque se les murió empleado, porque no los cuidaron. Entonces, eso es lo que uno quiere que se entienda. No, aparte, vamos de nuevo, nosotros no somos los papás. Cada uno hace lo que quiere en realidad. Entonces, acá el tema está en que entendamos que hay que tener paciencia, que hay que tener, digamos, visión de conjunto, porque si no la queremos tener, no vamos a padecer. Claro. Nosotros evitamos ya no haber visto cajones apilados, pero si seguimos así, los vamos a ver. Y no le vamos a poder... Esperemos que no, doctora. Esperemos que no. A ver, está Facundo acá con una pregunta. Claro, es un pronóstico muy, muy negro, doctora. Lo que nos preguntábamos era también... Bueno, pero vos me lo dijiste hace un dato. Si yo tengo 5.500 casos por día, ¿cuánto tiempo crees que va a resistir el sistema? Claro, esa es la pregunta. Perdóname que invierta las cosas, ¿no? Porque yo también soy comunicador. Entonces, a vos comunicador, te pregunto, vos, ¿cuánto pensás que puede bancar el sistema esto? Y lo que sabemos por los profesionales son 30 días a este ritmo. La pregunta es si se va a incrementar ese ritmo. Yo te diría que inclusive menos, porque saben bien que la gente que ingresa al sistema no se va rápidamente. Entonces, perfecto. Entonces, ahora, ¿vos qué propones? ¿Qué te parece que podemos hacer? ¿Y qué propone usted, que es la profesional, digamos? Bueno, lo que le proponemos a todos todos los días, que se cuiden. Que si no tienen necesidad de salir, no salgan. Que si van a salir, usen el barbijo. Que traten de pensar que son positivos. Que no hagan cosas que hagan que el resto se infecte. Que si tienen un familiar que es de riesgo, que lo mantengan separado. Que si no tienen que ir a trabajar, no vayan a trabajar. Que si no tienen que salir, que no salgan. Y después está, obviamente, que el gobierno puede ir soltando o no los lugares. Pero en la medida que se presione para que se suelten los lugares, la consecuencia va a ser sobre la población, no sobre el gobierno. Entonces, ahí, doctora, lo que usted recomienda es volver hacia atrás. Que eso también lo mencionábamos. Existe la posibilidad de... Claro, porque nosotros ahora, en realidad, mirá. Si nosotros nos hemos tenido, o por ahí, bueno, yo no sé si yo vuelvo a insistir. O sea, esto vos lo podés leer en... No, está bien. Bajamos la curva porque tendríamos que haber estado en 25.000 o en 15.000 y estamos en 5.000. ¿Se entiende? Obviamente eso a nuestro sistema le hace mal igual. Pero digo, funcionó. O yo esperaba que a esta fecha ya estuviésemos bajando por lo menos una o dos semanas en relación a cuando se cerró el primero. No sé si se entiende lo que estoy queriendo significar. Sí, ¿usted esperaba mejores resultados? ¿Es eso? No, yo esperaba que del número que habíamos subido al máximo, digamos, que vos cerraste, ¿no? Que es el 15 de julio, 16 de julio, a partir de ahí los números empezaron a bajar. Y lo que empezó a suceder es que empezó a subir. Siguieron, no, siguieron subiendo. No con la pendiente que veníamos, no con la pendiente que veníamos, pero sí siguieron subiendo y no los veo bajar. Entonces, para mí era, si esto empezaba a bajar, por más que vos sabriste, como estamos explicando que las consecuencias se viven en 15 días, vos tenías un periodo donde vos podías desagotar el sistema y darle a la gente el respiro que, bueno, de alguna forma se pide. Por el otro lado, entonces, ponele, en dos semanas volvés a cerrar, porque en la medida que la gente circule va a empezar a volver a subir. Y entonces, digamos, por ejemplo, ahora yo que te diría, mira, ahora vamos a ver los números que tenemos. O sea, si yo dentro de cinco días tengo 3.000 casos más y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que vamos a tener que cerrar. Ahora, doctora, usted que también es comunicadora, además de médica, ¿no cree que por parte de las autoridades y del Estado hace falta una comunicación ahora distinta, quizás, en estos tiempos? ¿Cómo sería? No sé, se lo pregunto, digo, buscar una alternativa de la que se viene llevando a cabo, como para precisamente incentivar un poco que las personas tomen la decisión con más responsabilidad de quedarse en casa, de no exponerse a reuniones y demás. Se los ha penado legalmente, se ha criticado que se les penó legalmente. Desde los medios, permanentemente, es la angustia de la gente porque está encerrada. Hay un chorizo de gente hablando que, además, se la fuerza a decir que están mal y muchos terminan diciendo, porque a ver, si vos tenés una peluquería cuatro meses y no la cerraste, más allá de que bajaste la cortina, es porque tenés un colchón grande. Entonces nosotros ahora tenemos que dejarnos de fijar en la plata, la plata, la plata, porque nos vamos a morir y lo peor es que nos van a tener donde enterrarnos. Esto es lo que no quieren entender. Entonces, si no la comunicación, el gobierno, si salía el gobierno a mostrar las imágenes, Perú diría que no, que la infectadura, que los infectólogos, porque la cuestión es criticar. Y como después no se hacen cargo, no se hacen cargo, porque si se muere la gente, ¿sabes qué van a hacer? Van a ir a la puerta de los lugares a mostrar cómo se muere la gente. Pero no van a decir, esto fue porque nos la pasamos diciendo que era terrible, todo, y no conseguimos uno que se haya suicidado en cuarentena. Entonces la verdad que si vos me preguntás, vos sabés mejor que nadie, que si yo empiezo a decir lo que hay que decir, de lo primero que vamos a hablar es de la falta de libertad. Entonces lo que hay que hacer es ser responsable, porque la verdad que acá no estamos jugando la política, acá estamos jugando realmente la vida de la gente. O sea, ni siquiera te estoy reclamando por mis compañeros o por mí, o sea, te estoy diciendo sencillamente que la gente lo va a prender o lo va a prender. Claro, la realidad se impone en algún punto, Gabriela. Vos fijate mismo, ustedes estaban comentando excelentemente lo que pasa en el interior. Vos fijate que de una situación aparecen 200 casos. Entonces, ¿eso qué es? ¿El gobierno? No, eso es el virus. Entonces, imagínate, imagínate, si no se hubiese tomado la conducta que se tomó cuando se tomó, ¿de qué cifras estaríamos hablando en el interior? Claro, sí. ¿Entendés? O sea, de esto es lo que hablamos, que vuelvo a insistir, acá no hay una discusión. Vamos a ver, la verdad que plantea tanta incertidumbre también esta situación en forma constante y dinámica que es muy difícil hacer proyecciones. Doctora, muchas gracias por atendernos y darnos su análisis. De todos modos, chicos, tengamos fe, todo va a pasar, porque la gente, desgraciadamente, o Dios quiera, Dios quiera, porque también hay que decir la verdad que la mayoría de la gente acató esto, porque si no, imagínense, si con esta situación estamos con estos números, si la gente realmente, masivamente no acatara, sería ya una catástrofe desde el principio. Entonces, yo creo que igual tenemos que apostar al buen ánimo, a que el argentino cuando se pone las pilas es muy solidario, y creo que siempre estamos pidiendo que nos digan lo que tenemos que hacer. Bueno, se los estamos diciendo, hay que llevarse las manos, mantener distancia, y si no hace falta no salir. Nada más. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿eh? Muchas gracias. Es necesario en algún punto...